Venga, vamos a merendar. Cuidado que no se te caiga. Muy bien. Te sacamos, hay muy chicas, pero esto lo voy a devolver. Estoy poniendo aquí el mío para merendar. ¿Cómo? Galletas de pie para pizalado. ¿Y eso? ¿Ya están? ¿Eres más? Sí. Pero termina primero lo que hay allí. No, yo sola. Ven. Va. Esta fórmula, chicas, es la de ayer de la Jana. Lo tengo que poner a lavar. ¿Ya? Mira, ¿por qué te vas de tus zapatos? ¿Qué? Tengo un daño. Ten cuidado, cariño. ¿Lo llevas tú a la mesa? Sí. Ven, ponemos pepapi para ver en la tele. Sí. Ven, acá. Como esa y esa. Vale, vamos. Vamos. ¿Tú estás? No, no, no. No, no, no. A ver, espera. Ya tienes acá para el colonia roja. Eso es. Entre la mascarilla, la cosa, el pelo. Bueno, por cierto, muy buenas. Bienvenidas a un nuevo blog. me voy a maquillar y peinar mi hermana, pero la pobre son las 7 y están trabajando todavía así que no creo que me vaya a peinar y maquillar, así que he decidido peinarme yo, me he puesto el spray, super tarde, super tarde he puesto el spray para asombrarme sin calor y a ver lo que me dure, pero no me lo voy a dejar suelto, yo creo que me voy a recoger en flequillo para adentro y a las chicas que has hecho, que no has dejado de dormir la mamá mamá, mamá me ha perdido si, con los ojos no me ha dejado dormir, chicas, ayer fuimos a la Hanna, que no se ha podido grabar, lo siento muchísimo, pero hoy para grabar, sí os voy a grabar fuimos a la Hanna, vinimos a las 4 de la mañana, que salimos de la casa de los novios, del novio mejor dicho a ver, espera chicas fuimos a la Hanna, salimos de ayer a las 4 de la mañana, llegamos para casa, me desmaquillé, me metí a dormir ya eran las cosas de pico, y me despertó a las 6 de la mañana cuando es el biberón le hice el biberón ¿en serio? mi madre papá está loco papá está loco y eso chicas, que no puede dormir nada, os juro que no puede dormir nada, ya que fui a trabajar ya me fui a trabajar, chicas trabajamos hasta el mediodía, hasta las 3 nací desde las 4, estaba durmiendo porque no he dormido nada en toda la noche ella tampoco y que os digo, es que no no me he podido dormir, estoy súper cansada la gordi no me ha dejado dormir, así que imaginaros como estoy y nada, hoy vamos a ir a la honga y ya os digo, me he puesto la mascarilla para tener un poquito de efecto de la piel y ya tenemos que empezar la maquillada tengo que arruinar mi cinturón y esos chicas, no me ha dejado nada, os juro no lo olvide nada, estamos con mi hermana Están buscando las nenas, sale ya. Las hijas del Tito, mis vecinos, que no están. Están en su casa. He dicho que cuando termines vas a salir a jugar, ¿vale? Va a merendar y voy a... Necesito un café súper cargado, chicas. Lo que os estaba diciendo, me voy a maquillar, me voy a cargar el cinturón porque me va súper grande. Me llevaré, lo más seguro es que me lleve conmigo a la boda. Porque me aceleré, no me aceleré a dejar con su padre, pero a ver después de tener a mis chicas. Porque va a haber una zona de niños pequeños, y claro, yo me voy a sentir súper culpable, como no lleve a la niña y ve a niños pequeños allí. Con el sistema, como no lo conozco, me decía a la pobre, aunque a pedirle perdón. Porque me estaba hablando, chicas, he tenido ropa ayer en su azotea, me estaba hablando y yo la vi a Juan Borde. Voy a pedirle perdón ahora. Voy a subirle un jeringón... Sí, jeringón le voy a pedir perdón. Hola. Me estaba hablando, chicas. Yo, claro, cuando estaba encabreada por Aleya, que no me había dejado dormir, la pared con ella. Digo, mira, déjame. Y digo, yo ahora me siento culpable. Os lo juro. Os lo juro. Voy a subirle un jeringón, se me pasa ahora abajo. Estamos corriendo como los locos, chicas. Acabas de venir mi hermana, son las siete. A las nueve, ella ha quedado para que la maquillen y la pide. Le dice, no vas a ir. Le dice, vente. Digo, no. No, no voy a ir, porque es que no me va a dar tiempo ni de maquillarme, ni de vainarme, porque se supone que a las diez, diez y media, nos vamos. Digo, mira, vete yo con tranquilidad. Es verdad que me hago envidia. En no poder ir conmigo. Pero no. Es que es imposible eso. Yo sé que no voy a poder, o sea, es que no me va a dar tiempo, yo lo sé. De maquillarme, de vestir a ella, porque yo, para final, me voy a llevar conmigo a ella, ya que mi hermana se va a llevar a mi sobrina, y yo prefiero hacer las cosas con tranquilidad. Y esas horas siete, voy a merendar, mi madre me está planchando. ¡Cómetelo todo a ella! Mi madre me está planchando la ropa, que me voy a poner. Le pido, porque luego voy a echar la ropa a mi hermano. Le he hecho para echar mi... Le he hecho para echar mi... Le he hecho para echar mi traje. Ah, vale. He abierto para coger el café. Hay, para coger la leche. Se me va a la olla. Es que estoy tan cansada, chicas. Os lo juro por Dios. Pero bueno, venías con un nuevo vlog, después de contaros mi drama. Quedaros, que lo vais a disfrutar muchísimo con nosotras, aquí en el videito. Y muchísimas gracias por estar aquí presentes. Siempre, chicas. De verdad que os lo agradezco de todo corazón. Os mando un millón, un millón, un millón de besos. Suscríbete si no estás suscribida hasta al canal. Y espero que disfrutes con nosotros, con estas pintas y con esta naturalidad. De verdad, chicas, mi casa es una casa que por mucho que yo la recoja, la limpio, la ordene, haga lo que haga. O sea, siempre, siempre, siempre. Está desordenada. Ojalá. Siempre. Yo no sé que como lo ruego ni nada. Pero bueno. Ya se ha despertado Nasser y Susy. Estas chicas, lo que voy a hacer ahora, es hacer un puré de fruta. Son las ocho. Son las ocho menos cuarto. Se supone que hemos quedado a las diez. Vale, tío. Un día de locos, pero bueno. Primero que voy a hacer es recoger aquí la cocina esta. Y hacerle un puré de fruta a la borde, para que coma. y frío. Pintamos, chicas. ¿Os gusta? Ya estoy. Ahora lo único, he pintado a ellos. Ya sabéis que sin pintar a ellos, nada hay que quitarme de esto. Me he puesto mi oro. Mi juego. Me he puesto este anillo, chicas, que es muy especial para mí. Estaba diciendo a mi marido, me lo he puesto, me lo he puesto, me lo he puesto aquí. Que es el de mi abuela. Ay, qué chulas. Ay, qué chulas. Venga. A ver. Que llueva, que llueva. La virgen de la cueva. La virgen de la cueva. El de mi abuela. Y empuñe. La virgen de la cueva. La virgen de la cueva. Esa de mi abuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!